Hola a todos, bienvenidos al canal de la yoga ruida. Mi nombre es Sara, les doy la bienvenida al canal y hoy tenemos una práctica de yoga de flexibilidad. Esta podría ser tu primera clase de flexibilidad. No importa cuál sea tu nivel, si tienes cero elasticidad, esta rutina la haces varias veces por semana y vas a notar los resultados. Yo te aconsejo que hagas esta rutina después de haber entrenado antes de alguna actividad física porque tienes que tener las musculaturas activas y calientes. Puedes realizarlas también de dos a tres veces por semana y en un par de meses te aseguro los resultados. En la descripción de este video y aquí también les voy a dejar algunos entrenamientos y rutinas que puedes hacer antes de realizar esta rutina. Entonces, si ya estás activo y entrenaste antes, les invito a que me sigan. ¡Vamos a comenzar! Ok, mis yogis, una vez listos, vamos a vagarnos frente a nuestro mar. En pose de montaña, las dos manos al lado del cuerpo, nos sentimos rectos, expertos. Cerramos los ojos por un instante para conectar con la práctica. Controlamos la respiración. Nuestro cuerpo se siente activo. Recuerden que para realizar esta rutina hay que realizar alguna actividad física primero. Recuerden que para realizar esta rutina hay que realizar una actividad física. Observen la respiración. Abrimos los ojos. Tomamos el aire, inhalamos. Las dos manos y brazos arriba. Nos estiramos. Junten palmas de las manos aquí. Arqueamos un poco la espalda atrás. Exhalen abajo y vamos a quedar en Uttanasana. Piernas firmes, no se doblan, activan. Si sus manos no tocan el suelo, ahora pueden dejarlas encima de las rodillas. Vista al frente. Y quedamos. Eso es. Nuevamente, inhalamos arriba. Las dos manos crecemos. Arqueamos la espalda un poco atrás. Exhalen Uttanasana o pose de la pinza. Nuevamente arriba. Tomamos la muñeca derecha. Nos inclinamos al lado izquierdo. Estiramos. Nos devolvemos al centro. Tomamos la muñeca izquierda ahora. Nos inclinamos al lado derecho. Nuevamente al centro. Aquí vamos a tomar nuestro pie derecho con las dos manos. Como si sus dos codos quisieran pegarse. Y estiramos aún más. Y todo el tiempo respirando por la nariz y botando el aire por la nariz. El cuerpo está activo, está firme. Abajo. Ahora tomamos nuestro pie izquierdo con nuestras dos manos. Y nos devolvemos abajo. Ahora llevamos en un solo movimiento. Nuestra pierna izquierda atrás. El pie derecho mirando al centro. Nuestras caderas están mirando al centro. Cuadradas. Arriba las dos manos. Exhalando llevamos el tronco un poco hacia adelante. Cuerpo firme. Piernas activas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y desde aquí vamos a llevar brazos y manos hacia el suelo. El tronco va hacia la pierna derecha. Ahora mismo puedes quedar con tus dos manos encima de la pierna. Si eres un poco más flexible, tus manos pueden quedar en el suelo. Vas a sentir como se estiran toda la parte de atrás de las dos piernas. Tomamos el aire. Vamos lo más posible a la pierna derecha. Espatas rectas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Nos devolvemos arriba. Juntamos las dos piernas. Quedamos en el centro. Y ahora, pierna derecha va hacia atrás. El pie izquierdo mirando hacia el frente. Cuadramos las caderas. Las dos manos arriba. Tronco hacia adelante. Y quedamos. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Y vamos a llevar manos al suelo o en las piernas. Y el tronco hacia la pierna izquierda. Las dos piernas activas. Y quedamos. Uno. Dos. Tres. Tres. Aquí se siente bien el estiramiento de las piernas. Favorecemos la flexibilidad. Cuatro. Cinco. Arriba. Al centro del mat. Las dos manos arriba. Arqueamos un poco la espalda atrás. Exhalen abajo. Uttanasana. Llevamos pierna izquierda atrás. La derecha queda entre nuestras manos. Pierna izquierda total en el suelo. Y devolvemos nuestro tronco arriba. Las dos manos a la cintura. Aquí suban las costillas. El pecho se proyecta hacia adelante. Y quedamos. Uno. Dos. Vamos a encredarnos un poco más hacia adelante. Y sentir apertura de las caderas. Tres. Cuatro. Cinco. Aquí. Vamos ahora a tratar de tomar. Nuestro pie derecho. Con la. Perdón. Nuestro pie izquierdo. Con nuestra mano izquierda. Quien pueda. Si no se pueden quedar en el mismo lugar. Mirando hacia adelante. Y vamos a quedar. La pierna entre más pegada al glúteo. Más flexibilidad van a sentir. Pero siempre escuchando su cuerpo. Todo es poco a poco. Uno. Dos. Tres. Vista al frente. Cuatro. Lastamente. Lentamente soltamos la pierna izquierda. Y desde aquí. Nuestras dos manos quedan juntas al frente. Nuestra rodilla derecha va a quedar lo más pegada al hombro derecho Vamos a bajar los antebrazos, quien pueda, si no se pueden quedar aquí Pecho hacia adelante Y bajamos y sentimos más como se favorece la flexibilidad aquí Todas las piernas, las caderas se abren Uno Dos Tres Eso es Cuatro Cinco Lentamente nos devolvamos Levantamos pierna izquierda de atrás, la llevamos al lado de la derecha Y vamos a quedar en Uttanasana nuevamente Piernas activas Ahora pierna derecha atrás, la izquierda va a quedar entre nuestras manos La pierna derecha total en el suelo Tronco hacia arriba, manos en las cinturas Vista al frente Y quedamos Uno Uno Dos Un poquito más hacia adelante para favorecer más Tres Cuatro Cinco Y aquí Y aquí Quien pueda Tratar de tomar nuestro pie derecho con nuestra mano derecha Y vamos a quedar vista al frente Y vamos a quedar vista al frente Los dos brazos quedan juntos Nuestra rodilla izquierda lo más pegada al hombro izquierdo Ahora Quien pueda, baje los antebrazos Y quedamos Aquí sí se siente más la apertura de las caderas Como se calientan Uno Vista al frente Dos Tres El hombro Y la rodilla lo más pegado posible Cuatro Cinco Salimos de la posición Lentamente Vamos a devolver La pierna derecha al lado de la izquierda Y vamos a quedar nuevamente en Uttanasana Piernas activas, rodillas y muslos Aquí relajen la espalda, los hombros, la cabeza Nos devolvemos lentamente arriba Aquí vamos al centro del mat Abrimos un poco las piernas Un metro, metro diez, cuanto más Nos sentimos rectos Inhalamos las dos manos arriba Desde ya las piernas, las rodillas y muslos se activan Exhalando Exhalando llevamos cuerpo hacia adelante Lentamente Las dos manos van a quedar en el centro Y aquí vamos a doblar la rodilla derecha a un lado Pierna izquierda Y aquí vamos a doblar la rodilla izquierda Y aquí vamos a hacer este movimiento más seguido Al lado derecho Al lado izquierdo A un lado Al otro A un lado Eso es Ahora vamos a hacerlo un poco más fluido Más rápido Eso es Quedamos en el centro Y aquí vamos a ir total a la pierna derecha Abrazando la pierna derecha Recuerden, todo es poco a poco Quien no pueda, proyecta siempre la espalda recta Aquí tomamos el aire Tratamos de abrazar la pierna derecha Y vamos a quedar aquí Piernas altivas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Nos volvemos al centro Y aquí vamos a abrazar ahora la pierna izquierda Tomamos del aire Uno Dos Tres Cuatro Cinco Nos devolvemos al centro aquí Ahora vamos a ayudar las dos manos atrás Y vamos a juntar palmas de las manos En esta misma posición con piernas firmes y activas Las palmas de las manos proyectan hacia afuera Bajamos el tronco Y los brazos lo más adelante posible Aquí se estira la espalda Se favorecen los hombros Se hacen más flexibles todo el cuerpo Uno Dos Piernas firmes Tres Cuatro Cinco Salimos de la posición Las dos manos frente a nuestro cuerpo De aquí vamos a juntar las dos piernas sentados encima de ellas en pose de diamante Arriba Arriba las dos manos Vamos a irnos al lado izquierdo Estiramos el lateral Eso es El tiramiento se siente muy bien Nos devolvemos al centro Arriba Exhalando hacia el lado derecho ahora Nos devolvemos al centro Nos devolvemos al centro Aquí vamos a centrarnos con las piernas cruzadas Juntando Juntando las plantas de los pies Llevamos el tronco lo más pegado posible a ella Como en la pose de la mariposa Tomamos los pies con las manos Las rodillas se proyectan hacia afuera Proyectamos el pecho hacia adelante La espalda se siente recta aquí Y con la inhalación vamos a llevar el tronco y pecho hacia adelante Y van a sentir como se abren más las caderas Eso es Exhalen atrás Pata recta Pecho hacia adelante Exhalando Abajo Un poquito más Vamos Exhalen Arriba Tomamos el aire abajo Arriba Y aquí relajamos las piernas Cruzamos los pies Y esto ha sido la rutina de yoga flexibilidad para principiantes Recuerden pueden hacer estas rutinas 3 veces a la semana Luego de cada entrenamiento Y van a anotar los resultados Por acá les voy a dejar mis otras redes sociales Para que me puedan seguir por ahí Dejen sus comentarios Que siempre los aprecio Y así que nada Mis Jodis Muchas gracias a todos por seguirme Y nos vemos en la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.